¡Guau, guau, guau! ¡Vamos a aprenderlo! Vale, por primera vez, por primera vez en los 40 voy a entrevistar a una inteligencia artificial, es algo que me hace muchísima ilusión, y es que esta chica de aquí no es humana, de hecho si paso así la mano sale en píxeles. ¿Qué va, qué va? No, no, sí, sí, es inteligencia artificial, no existe, no podéis hacer una foto con ella en la calle porque no existe, porque es imposible que una tía de 24 años esté en sexto de medicina, sea actriz, sea cantante, sea creadora de contenido, se haya llevado el premio Ídolo Revelación, haya sido profesional de tenis, haya sido campeona de España de tenis, como eso, no puede hacerlo un humano, y me niego a creer que yo soy tan fracasado, hoy está mi inteligencia artificial aquí, Lucía de la Puerta, la primera pregunta, ¿alguna vez has soñado con ser humana? ¿Soñado con ser humana? Soy humana. Venga, no te fliparía ser humana. Soy humana, soy humana, y al final todo lo que hago también no es solo sola, ¿sabes? También tengo el apoyo de la gente que me sigue, que me ayudan, si no hay muchos palos que no podría tocar, de mi familia que ha estado apoyándome, en los momentos en los que estaba malo, mis amigos... Bueno, sumamos humilde a la lista de cosas que hace y que es, Lucía. Oye, un saludito a la gente del chat, ¿vale? Podéis estar ahí haciendo vuestras preguntas, ya me encargaré yo de pasar de todos, y no leer ni una porque siempre se me olvida. Por ejemplo, a ver, Eko, Lut, Gouzi, que dice hola, Nana, dice que es una crack, Stephanie, Iris, que dice... Margarita, Nandi... Petá del chat, que vamos a estar leyendo lo que podamos, ¿vale? Luna, Belén... Lucía, ahora poniéndome serio, tía. Vale. ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible? Yo he vivido, te lo decía antes fuera de micros, gente en mi entorno, a mi alrededor, que hace cada una de tus cuatro vidas por separado y no llega. O sea, mi hermana estudia medicina y no llega, y no podía salir a cenar con las amigas, no podía hacer nada. Tengo amigas que son cantantes, que no pueden hacer otra cosa que cantar y no pueden quedar nunca para hacer nada. Tengo amigas que son influencers y que están todo el día liadas. ¿Cómo haces tú, tío, para quedar con una amiga? O sea, una amiga te dice, Lucía, quedamos para comer y le das fecha para el 2027. Yo sí quedo, yo sí quedo. Lo que soy más desastre es para responder los whatsapps. Muchas veces me dicen, tío, si no me respondes, que no puedo, porque no me da la vida. O sea, pero quedar así, pues al momento en que tengo un rato, yo encima me encanta juntar a gente y tal, y que se conozcan entre ellos y siempre salgo así. La cosa es que, o sea, una cosa que he trabajado mucho desde que era muy pequeña es organizarme. Porque como antes mezclaba el cole con tenis, pues he ido cogiendo práctica, 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 y ahora al final es como a más escala, pero también tengo más entrenamiento. Entonces me parece como que cuesta, ¿eh? ¿Cómo es posible llegar a todo? O sea, ¿a qué cosas renuncias para poder ser estudiante de medicina, cantante, actriz e influencer al mismo tiempo? ¿Qué cosas no haces, no puedes hacer ni de coña, que cualquier persona normal se hace, rollo ponerse un lunes una serie en Netflix? No tengo mucho tiempo para ver series, la verdad. No, eso es verdad. Pero, no sé, es que todo lo que me gusta intento hacerlo. Entonces si en algún momento veo que peto y tal, en plan de no puedo más, digo, oye, mira, hoy descanso un poco y me pongo una serie. Pero no es algo que vea de continuo, sino porque a mí me llena estar haciendo muchas cosas, porque me gusta, en plan disfruto. De las 24 horas que tiene tu día, ¿cuántas dirías que son productivas, que estás haciendo algo productivo? Todas. O sea, yo, mi rutina es, yo me levanto a las 6 y media, 7, depende de que entre en clase, a las 8 estoy en hospital, hasta las 2, luego de 2 a 4, así como, veo vídeos, grabo algo, tal. Por eso es verdad que últimamente estoy grabando menos, pero porque es que no me da. Estoy como organizándome, en plan, ahora estoy full focus música, 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 y en cuanto termine ya de hacer los temas que tengo pensados para este verano, que tal, no sé cuántos, y ya esté como haciendo las cosas que se vienen, digo, me meto otra vez a full con el contenido, ¿sabes? O sea, estoy como haciendo 50-50, pero no dejo nada. Es impresionante. Y esa disciplina que te viene, ¿del deporte, del tenis, de...? Sí, supongo que sí. O sea, luego, te tengo que contar, ¿eh? A partir de las 4, luego tengo clase de 4 a 6, que es baile, producción o composición, no, composición no, baile, producción, iba a hacer un compo, pero al final, como si todo raro componiendo, pues al final coges calle y canto, y de 6 hasta que terminemos un tema o hasta que arreglemos algo aquí con el jefe, hasta a una de la mañana en el estudio. ¡Dios santo, tío! Entonces grabo un poco donde puedo. Lo bueno que tengo es que al final, o sea, yo, desde que estoy en primero de carrera, sabía lo que quería hacer en sexto. Entonces me he organizado muy bien para sacar algunas notas, poder venirme aquí en sexto a hacer SICUE, que es Seneca, en plan, es como el cambio de, o sea, el cambio de universidad, solo en sexto, para poder venirme aquí y hacer cosas de interpretación y cosas de la música. Entonces es como que me he organizado muy bien. En sexto ya no tengo exámenes, entonces es una cosa que me he quitado para poder cumplir ahora con otras cosas. Es organizarse, yo creo. Y querer. Madre de amor hermoso, tío. Y, bueno, y tener un don. Y hablando de dones, no se sé, espero que no te sienta mal esta pregunta y te la hago completamente en serio, ¿te han detectado altas capacidades o algún tipo de...? No, te lo digo en serio, no, no es MISA. Nunca he medido nada, no, no sé. No, no sé, no creo, no creo. No, no es MISA. Qué teoráticos. O sea, yo no me considero una persona, en plan, hiperinteligente. No, no, para nada. O sea, yo lo que hago me lo curro mucho e intento aprender mucho de lo que hago y ya está. Y hay un montón de cosas que no llego. O sea, yo ahora mismo, por ejemplo, me preguntas. Yo qué sé. A ver, geografía, por ejemplo, hace unos días me puse a mirar otra vez el mapa. Capital de Marruecos. No, no, no me preguntes, no me preguntes. En plan, esas cosas no sé. Por ejemplo, política, ni idea. Yo qué sé. Historia, pues muy poco. En plan, yo hay cosas que sé mucho porque me lo curro ahí y otras cosas pues a las que no llego. Y cuando termine la carrera pues me pondré a más culturilla de esa. Madre mía, la todoterreno. Si solo pudieses quedarte con una de estas cuatro vidas, repasemos, doctora, creadora de contenido, cantante, actriz, ¿con cuál te quedarías? Ahora mismo con cantante. La música es full, ¿no? La música me flipa. Pues si te flipa la música vamos a empezar a hablar de música, ¿te parece? Venga, le damos. Venga, ya están fuera. Tres temitas, por llamarlo de alguna forma, porque son más tirando a temazos, temones o exitazos. Fecha vencida, Normal Idea, que es el último. Ajá. De Enamorada Bandida. Ajá. Vale, 24 años. ¿Empezaste la música hace uno o así? No, menos, menos. Menos de un año. Y ya has sonado en los 40. En los 40. Es que una locura, de verdad. Es que gracias de corazón. O sea, es gracias a la gente que me sigue, gracias a vosotros. O sea, de verdad. O sea, wow. O sea, The App sonó este domingo en los 40 Global Show. ¿Tú sabes lo que tarda un artista en conseguir sonar en los 40 en Global Show? Wow. Te aseguro que muchísimas. ¿Tú sabes la de maletines de dinero que tienen que llegar antes aquí para que…? Ja, 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 ja. La de jamones. ¿Tú sabes la de jamones, qué mañe? Y tú ni un jamón, ¿eh? Ya. Yo… Mucho amor de la gente. Dios, es que… Gracias, de verdad, ¿eh? O sea, de verdad. De corazón, o sea… Lo hablaba con Andrés, con tu repre antes. Que sí, que en realidad a día de hoy música puede hacer todo el mundo, ¿no? Todo el mundo ya se puede producir un tema en su casa, subirla a Spotty… Venga, va. Pero sonar en radio, y una radio como 40, una radio de éxitos, de música atestada, donde solo suena… Solo suenan éxitos. Había sonado ya en el programa más global, más escuchado de 40, sin enviar un triste jamón serrano. Ja, 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 ja. Ya ha sido una locura, de verdad. Yo no me lo esperaba para nada. En cuanto lo vi, o sea, nos pegó un grito y dije, ¿qué? ¡No me lo puedo creer! ¿Tus padres, por ejemplo, cómo encajan que su hija, que es médico prácticamente, de repente suenan los 40? ¿Cómo reaccionaron? Eh… No lo sé. Es que mis padres siempre me han apoyado. Siempre me han dicho, tú esfuérzate que vas a conseguir lo que quieras, pero si te esfuerzas y haces… O sea, si te esfuerzas y haces las cosas de corazón. En plan, si haces cosas buenas, te pasan cosas buenas. Y si te esfuerzas, encima te va a ir mejor. Entonces, me decían, es que enhorabuena, pero porque sabemos que te lo estás currando, ¿sabes? Ni le sorprende, ¿no? No, sí, sí le sorprendió, pero… en plan, como… Como que guay. O sea, sí, orgullo, supongo. Flipo, tío. Flipo. Claro, la que más ilusión me hizo fue a mí. Y al boss. Y al boss. Vale, estos tres temas están fuera, de Aves el último, los tenéis todos en el canal de YouTube de… De enamorada bandida, ya nadie me domina. Sí, es bueno. ¿La has escuchado? Y me encanta, tío, la del coche ahí. Me la paso buscando solo noches prohibidas. Buenísima. Es que, tío, es un tema… A mí me gusta, yo me la pongo para ducharme y mis amigas me dicen, cuando me dicen, de enamorada bandida. Me dicen, tía, es que me la pongo en el coche, me la pongo para ducharme, me la pongo todo el rato y yo, toma… Es un tema muy de coche, de verano, de plan de verano, de ir a coger a tus colegas… Ahora, ahora saco cositas de verano que van a molar mucho. A eso quería llegar, porque has apuntado muy bien el tiro. Todas las canciones que salen en mayo, por lo general, suelen oler a canción del verano o tienen esa aspiración. Sacas tema el 25 de este mes. 25 de abril, gente, acaba de salir cuando sale el tema, el 25 de abril. Exclusiva. He dicho que le iba a decir este fin de, porque este fin de, hay una sorpresa el sábado. ¿Qué sorpresa? Que no quiero dar más info, no, no sé si puedo dar más info, ¿no? Algo de info, porque no me has dado nada. ¿Doy algo de info o no doy algo de info? Andrés, un poquito. Andrés dice que sí. ¿Ella manda? Bueno, este fin de, probablemente… ¿Sí? ¿No? Que sí, valiente, hombre. Este fin de, probablemente, cante un escenario, pero solo un tema, solo un tema. ¿En serio o qué? Y probablemente, diga, cante un trocito de la próxima que viene para adelantarles un poco. Al final, tío, me dan tanto apoyo y tanto tal, que yo tengo tanta ansia por sacar canciones para que la gente las escuche y no sé qué. Y como no se puede, porque no están mis manos, digo, venga, jefe, déjame sacar un poquito, tal. Y el jefe dice, venga, le damos, le damos. El boss sabe. Así que haré un adelanto y, pues, para la gente que, no sé si habrá entradas, no sé si tal, tengo que, es que claro, como estoy en directo, no sé si tengo que preguntar a la gente a ver si puedo decir dónde es y tal. Pero, como no es oficial, en plan, es como, ¿quieres salirte a cantar de enamorada bandida? Sí. ¿Quieres cantar algo más? Y dije, venga, cante un trocito de esto, va. O sea, va a pasar entre este viernes y este domingo. Exacto. Pendientes a sus redes, porque ahí sabrán, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Guau, pues, mira. Es que, tío, es que gracias a ellos, de verdad. O sea, yo estoy, vamos, agradecida al mil. Yo es que siempre lo digo, pero es que es la verdad. Y yo agradecido a ti por el titular que me has dado. O sea, aquí todos ganamos, ¿eh? Dilo. Gracias, hermana, muy bien. Tía, todavía no has sacado colaboración. Todos tus temas han sido solitarios. Colaboración soñada. Esa persona que dices, oh, shit. La quiero. A ver, o sea, en plan, que tenga un artista como decir, guau, que obviamente es imposible en la vida del señor. En plan, Justin Milito, eso me parece lo más, obviamente no. No tengo capacidad para cantar inglés ahora mismo, ni nada de eso. Pero diría, ole. No, no. Pero Justin, yo soy believer, ¿eh? Me haría ilusión. Sí, sí, pero eso es como algo. O sea, yo cuando sueño, sueño creyendo como que en algún momento de mi vida a lo mejor lo puedo conseguir. Porque si no, es como una ilusión más que... Pues una colaboro realista. A ver, no, que realista no lo sé. Pero vamos, que no sé. A ver, María una colaboro con Jaume Mico, por ejemplo. Oh, oh, oh. Sí, María una colaboro con Roba Alejandro, con J. Willey y todo esto también María, obviamente. Vale, vale, vale. Lola, Indigo, por ejemplo. No sé, Omar. No, son cosas en plan que diría en plan como... Es un sueño que puede ser o no puede no ser, ¿sabes? Depende de lo que yo me esfuerce, depende de lo que surja, depende de la vida, de la suerte, de Dios, de todo. O sea, está clarísimo por los nombres que me has dado que del urbano no te baja nadie, ¿no? Que vas a ir a full por esa línea. Tiene toda la pinta, pero también hay alguna cosilla que no es tan urbana. Sí. Ok. Es que hay algún tema que hice hace un poco más de tiempo. O sea, yo llevo haciendo temas un tiempo. Entonces, al final, cuál sacas antes y cuál sacas después... Eso es lo que hay que ir viendo. Entonces, hay alguna que sí, hay alguna que no. La mayoría sí. Bueno, pendientes a Lucía, que ya sabéis que a veces es de lengua corta y no se moja mucho. Tía, hablando de música, de colaboraciones... Este viernes vas al festival más brutal que hay en la primavera en este país, llamado Los 40 Primavera Pop. Este viernes, 8 de la tarde, hora menos en Canarias, en el canal de Televisión Divinity y el canal de YouTube de Los 40 España, este señor canal que estáis viendo. Podréis ver actuaciones como la de Ana Mena, Dani Fernández, Abraham Mateo, Ruslana, Paul Nayara... Una locura. Y esta señora va de invitada. ¿A quién tienes más ganas de ver o de conocer? De conocer... No sé. Creo que ven a Abraham que cante ahí su nuevo álbum, que nos puso cosas en su casa y dije, ¡opa! ¡Qué guapo! ¿Qué es lo que más te moló de la casa de Abraham? Lo dije cuando me preguntaste tú, que tenía un albornoz de colores. No, la casa es maravillosa. O sea, increíble, obviamente. Es para que no sepas si tanto Lucía como yo estuvimos invitados a la casa de Abraham Mateo, escucha su último disco. Normal que te quieras dedicar la música viendo esa casa, ¿no? Ya. Bueno, es que no. Había muy buen ambiente, muy buen rollo, muy buen ambiente, porque al final era todo como gente de música, como... Y dije, ¡guau! Buena gente y buena mesa de billar que tiene Abraham. Sí, no, y Abraham Majísimo. Un amor. Esti también. Vale, tía. Y ya por último, ¿cuál es tu mayor sueño dentro de la música? Ya hemos hablado de que te gusta tener sueños reales. Sí. Bueno, reales no. A ver, no sé, puede cambiar igual un montón de vida, pero... Sí, como que, quiero decir, puedes soñar con hacer una colaboración con Justin Bieber, obviamente, es como... Pero dilo, claro que sí. Sí, claro, ¿sabes? Pero... Eh... Pues llenar un wifi en cualgo de eso sería una movida, ¿eh? Sería una locura. Buah, es que la liaría ahí. Buah, me encantaría, ¿eh? Me encantaría. Pues lo veo... O sea, lo veo seguramente. Me parece un sueño mucho más real. O sea, que hay que decir, igual hay gente que dice, ¿quién se cree? No, de verdad, de verdad, yo me quiero esforzar para intentar conseguirlo. En plan, de no sé si se dará en movida, pero yo me voy a esforzar para dar lo mejor y que en algún momento, oye, pues sí, no sé, igual con una cuarta me conformo, pero voy a intentar. Con toda la modestia te digo que es más chungo sonar en los 40 que llenar un wifi. Y una cosa ya la has conseguido, cariño. Bueno. Qué bueno. Eso en el lado de la música, tía, interpretación, que es otra de las patas de tu vida. Uno de tus sueños siempre fue ser actriz. Ahora mismo te podemos ver en una peli en Netflix, ¿a través de mi ventana? A través de tu mirada. ¿De tu mirada de mi ventana? No, las dos. Es mi ventana a la uno y de tu mirada a la tres. Ahí están las dos. Sí. ¡Oh, shit, qué bueno! Sí. Vale, vale, vale. O sea, no te matan en ninguna de las pelis. No. Vale, qué guay. No sé matar. ¿Proyectos interpretativos en mente, futuros, próximos? Pues hay un proyectillo, sí. Solo dime, ¿pequeña pantalla o grande? Grande, yo creo. ¿Gran pantalla? Creo que sí. Joder, no puedo... Justo, es que de eso sí que no puedo hablar. Pero bueno, ya he lanzado que sí que hay un proyectillo. Hay un proyectillo, hay un proyectillo. En plan de que ya está. ¿Ya está firmado? Sí, creo que sí. ¿Ya te han hecho el Bidu? No, Bidu no. No, esas cantidades que se manejan en las pelis ya. El Bidu no permite. Pero hay algo, hay algo. ¿Qué papel, de qué peli te hubiera encantado protagonizar? Buah. Me hubiese gustado mucho hacer Úrsula Corbilla en la Casa de Papel o Los Juegos del Hambre. Divergente, Insurgente y todas esas películas me flipan. Yo qué sé, Aria de Juego de Tronos. En plan, como ese perfil de guerrera, ¿sabes? Eso me gusta mucho. ¿Tienes peli favorita? Pues no tiene nada que ver. Mi peli favorita yo creo que es la de La Vida es Bella. Me flipa esa película. Es como que la puedo ver 50.000 veces y no me cansa. Y te la tomas un rollo más... Es que claro, hay gente que se la toma como una comedia, como un superdrama. ¿Tú te ríes de tal? Cuando mezclas es que es una maravilla porque te transmite las dos cosas. Es como... Sí, drama y comedia a la vez. Y si tu vida fuera un género, una película, ¿de qué género sería? A ver, ¿dónde ejemplos? Triple X, Only Adults. Drama, comedia, inspiradora, acción, miedo. Drama, comedia, acción, miedo, todo. Un poco purrí, ¿no? Eso es lo divertido de la vida. Un poco purrí. Y pasemos a la pata de la medicina de tu vida. Recordemos que estás... La medicina. Bueno, antes de pasar a la medicina, quiero que la gente se sienta un poco querida. Sí, ¿no? A ver, vamos a ver qué nos cuentan por ahí. Me pegan una crucificada que me flipo. Hola Nina, hola Oriana, hola Julia. Mira, desde Costa Rica. Eres la mejor, Lucía, te dice Laura. Costa Rica. Desde Perú, Ruth Pardo. Mi niña la mejor, te dice Miguel. Gente, preguntita para Lucía, ¿vale? La próxima pregunta que... Migi, te adoro. Que no voy a leer, porque ya la he cagado alguna vez, de leerla y que es algo súper inapropiado, ¿sabes? Ah, bueno, pues sí. La de si es inapropiado, digo, es inapropiado. Vale. O si quieres, lee tú una y así yo estoy seguro de que quieres responderla. Vale. A ver. Bueno, es que yo suelo leer y luego digo, uy, ¿por qué he leído esto? Y digo... A ver. ¿Cuándo? ¿Cuándo colaboración? Pronto se sabrán cosas. Todavía estamos trabajando, tío. Las cosas de palacio van despacio. Hay que dar pasitos pequeños y con buena letra y intentar hacer lo mejor posible. También te digo que quien mucho abarca, poco aprieta, ¿eh? Odio esa frase. Ya lo sé. Sé que te revienta. Odio esa frase. Que puede ser verdad, puede ser verdad, pero también puede ser mentira. Quería sacártela en algún momento. Es que esa frase me la han dicho mil veces cuando era pequeña, en plan con el tenis. No puedes jugar al tenis y sacarte esto con buenas notas. No puedes hacer surf y jugar al tenis. No puedes, yo qué sé, al tocar. ¿Por qué no puedo? Pues en la boca, todo es la cara. A ver, ¿cuándo vienes a la TAM, por ejemplo, que te dice Belén? ¿Cuándo vienes a la TAM? Pues mira, tengo unas ganas de ir que flipáis. De verdad. He estado no hace mucho. Y yo termino en junio la carrera. Me falta hacer el TFG, que voy un poco apretada de tiempo. O sea, que voy a tener que meter ahí unas pilas que flipas. Pero en cuanto termine, en plan, en cuanto termine la carrera, que no sé si voy a tener que hacer prácticas incluso en junio también. Yo voy a poner que en septiembre estoy libre en función de cómo vea el panorama, de cómo voy con la música como tal. Partimos para Latinoamérica. Y me encantaría ahí conocer a gente y de todo. Un tiempillo, un tiempillo. Que ya estoy free. Sí, o sea, que tú imagínate que yo tengo todas las mañanas clase, de 8 de la mañana a 1, este año, porque el año pasado era de 8 de la mañana a 12 de la noche estudiando. ¿Y yo qué voy a hacer? Pues disfrutar de la vida, claro que sí. Que sí, claro, hombre. Hacer cosas. Hablando de la medicina, tía, ahora mismo estás de prácticas en un hospital, ¿no? Sí. Vale, me imagino que habrás tocado ya varios palos de la medicina. ¿Cuál es el que más te flipa, rollo, si tuvieras que ejercer de médico? Pues mira, si digo, o sea, lo que más me flipa, que es algo que nunca haría, que es onco. Pero me flipa la capacidad... Me ponen muy nerviosos los médicos que usáis las abrevisaciones porque no entiendo nada. Oncología. Ah, va, claro. Es que soy un poco retrasado. Eso es lo que más me flipa en el sentido de cómo, o sea, de lo que admiro a la gente, de la capacidad que tiene de sobrellevar el ambiente y los sentimientos que se inspiran en ese servicio, ¿sabes? O sea, eso es lo que más me flipa, en plan, de admirar a los médicos de ahí. Algo que yo haría, me considero... O sea, yo creo que a todo el mundo le gusta un poco más lo que se le da bien. Entonces, yo no soy médica que está en clase, yo que sé. Sí, porque en el año 1477 este médico inventó de no sé qué, no sé cuántos. Yo soy una tía normal, plan normal. Y creo que justo trabajar con las manos se me da bien, entonces haría algo de cirugía. De lo que más me gusta es la reconstrucción. Porque meterme tanto adentro es como también, como si haces una cosita mal, un tal, no sé qué, es mucha responsabilidad. Entonces, a mí la plástica, por ejemplo, que estoy rotando ahora en plástica, me gusta mucho. O sea, claro, claro, claro. Peña que no, que se quema o deformidades o cicatrices. Y eres cero aprehensiva, ¿no? Sí, claro, tú imagínate, claro. Quiero decir, la gente habla mucho de la estética también y todo eso que digo yo, respeto lo que diga todo el mundo, ¿eh? Cada uno tiene su opinión y tal. Pero en tema de reconstrucción, o sea, tú imagínate estar a gusto con tu vida, con tu cuerpo, con tu tal, y de repente tener un accidente y se te hunde. Y eso también te puede llevar a tener problemas psicológicos, psiquiátricos. Y al final pues es, pues yo te voy a ayudar a que estés lo más perfecto posible, más parecido, o para que estés a gusto, ¿sabes? En plan, también son cosas como que, que puede ser la gente verlo como muy superficial, pero que tiene muchos palos. No es solo, o gente, es que de verdad, o sea, en la estética también incluso, es que yo lo estoy viendo ahora, que hay cosas que no he visto, tío, gente que de verdad necesita una operación porque, porque de verdad tiene mucho problema de lo que le causa. Es que tampoco quiero poner mucho detalle, pues acaso, pero en plan de que les duele la espalda, por X, o de que tienen problemas psicológicos de autoestima y de tal, que es una rama de la medicina más. Es que es la cabeza, tío, a veces hay complejos que no te dejan funcionar bien. Justo. Joder, es admirable, qué guay. Hablando de esto, ¿vas a presentarte a Almir, que es un movidón? Mira, esa es una discusión que tengo con mi madre, 24-7, pero a ver, o sea, yo llevo, o sea, estudiando seis años, queriendo hacer un montón de cosas, porque yo soy un culo inquieto, en plan, no paro. Tío, yo creo que me merezco, después de tantos años de estudio, de trabajo y tal, por lo menos tener un tiempo en el que yo pueda dedicarme a lo que me gusta, porque al final la medicina es un poco, también es un sacrificio como también para dedicarte un poco a los demás y tal, que luego es reconfortante, pero es un poco como que no disfrutas al 100% tampoco de tu tiempo aparte de la medicina, ¿sabes? Como que te quita mucho. Entonces, tío, yo creo que me merezco, por lo menos un tiempo de poder intentar dar lo mejor de mí en unos aspectos en los que todavía no he podido porque he estado haciendo otras cosas. Y que un poco el trato con tus padres, si mal no recuerdo, es que tú haz una carrera y prueba suerte en otras disciplinas que te molen. Eso. Yo creo que ya se ha demostrado que puedes irte tranquilamente por esas disciplinas y que te vaya bien en la vida. Por eso. O sea, el trato está cumplido con papá y mamá. Ya, por eso. Está cumplido el trato, ahora me toca a mí elegir, y si en algún momento de mi vida me da por hacerlo, nunca es tarde. O sea, hay un montón de gente que hace el MIR, o sea, y esto lo digo también por la gente que está en sexto y que no quiere hacer el MIR ahora, o que está en cuarto y no lo quiere hacer. Claro, claro, claro. Bro, que la vida es una que no hay, que si no es tú, tú no te sientes ahora preparado para hacerlo, no te sientes que es tu momento, lo puedes hacer en dos, tres, cinco años, te pones a estudiar ahí, pico para la, pico para la, pico para la y te lo sacas, punto. O te vas incluso a otro país a hacer de la residencia, como hace mucha gente. También, hermana. Es que muchas veces la gente, tío, sí, como que estamos metidos como hámster en ruedas, de aquí a aquí, este es el paso, el paso, el paso. Chilling, si te tienes que cambiar de carrera, te cambias de carrera, no hay problema, seis años de medicina, imagínate la gente que está agobiada porque se cambia en una que son cuatro, lo que sea, chilling, chilling. Amén, tío, qué gusto de oírte, qué gran verdad. Pero es que... Hablando de tus prácticas en el hospital, tú ya eres un personaje público bastante conocido, ¿ha habido algún paciente que te pida una foto o notas miradas en el hospital o cosas indiscretas? Eh... Un poco, sí. ¿A diario, podrías decir? Bueno, depende de donde esté, un poco, sí. No, en el País Vasco sí que me han... Sí que me han dado bastante... Porque luego al final, por ejemplo, he rotado en psiquiatría infantil, ¿sabes? Claro. O cosas así, son niños que están todo el día... ¿Sabes? Claro que sí. Y flipan o cómo es. Sí. O sea, tal vez te quedas la mascarilla. Que estoy maquillándome ahí y de todo. Y luego, pues eso es bueno porque, claro, al final como me veían como un personaje como de guau, se abrían mucho conmigo y era como... Y sentía, vale, si estoy ayudando, toma, toma. ¡Cómo mola esa mierda! Sí, eso era muy guay. Y era rollo, primero te contaban un problema, una dolencia y después te pedían una foto o...? No, lo de las fotos fue el último día. En plan, porque no lo hablaban conmigo de que quiero una foto con ella, sino lo hablaban con la... ¿Le puedo pedir una foto? Y entonces decían, no, el último día, el último día y tal. ¿Sabes? Madre mía. Pero era como que, si yo qué sé, si estaban súper introvertidos y tal, de no pueden decir de no sé qué y tal. Igual decían, pues sí, porque me ha pasado esto. Y yo decía, guau. ¿Sabes? Y luego, pues también, joder. Por ejemplo, si me tocaba alguien que me conocía y tal, es como, veis privacidad, ¿sabes? Pues caso, en plan de quien tenga su intimidad y tal. Es que las clínicas privadas ahora se te pueden rifar porque haces dos papeles en uno. El del famoso que va a ver niños y a motivarles y el meramente médico, ¿sabes? Sí, pero en las privadas, a no ser que te hagas un máster de algo o lo que sea, no puedes ejercer si no tienes el MIR. Yo creo. Yo creo que de médico family igual sí, en alguna más sí, pero de, en plan, como especialista, ¿no? Porque no eres especialista. Claro, ¿no? Vale, tía. Y, bueno, ¿cómo es tu jornada en el hospital? Creo que ya lo hemos hablado. ¿Entras por la mañana? Sí, luego hay días que tengo... O sea, es como cada mes, ahora en sexto, tienes rotas por un servicio. ¿Ahora en cuál estás? En plástica. Ah, y es lo que te has flipado, ¿no? Sí, pero he rotado ya en negro. O sea, en total he rotado en todo menos en UCI, que es la siguiente que me toca. ¿Y algo que digas ni de coña, lo he probado y ni de coña me dedicaría a eso nunca? Nunco. Nunco. ¿Lo que más admira y a la vez lo que más...? Porque lo admiro mucho porque yo no sería, o sea, yo no soy capaz, en plan de a mí, yo, uff, o sea, es que lo paso muy mal. No he rotado mucho tiempo porque es como que nunca te dejan elegir si quieres ir o no. Y, nada, fui unos días y... Y cuando tienes que dar una mala noticia a un familiar, eres tú, me imagino, la encargada. No, no, yo no. No, me imagino... Hacerla junto, claro. Sí, pero vamos con él, en plan, porque tenemos que aprender también en cómo reacciona la gente. Tuvimos clase de cómo hacerlo, ¿eh? O sea, tendría que volver a mirarlo otra vez un poquito porque... O sea, has tenido que ver cómo se le da una noticia a un familiar que no quiere. Sí, 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 eso sí, no sé lo hemos hecho. En plan de que le tienes que llevar a una habitación, donde esté tranquilo, en plan de que... Entonces, como que la otra persona se vaya viendo que realmente las cosas no han ido bien, para que no te lo digas de su petón. Cuando hables con esa persona con tranquilidad... En plan, hay un montón de pautas... Brutal, tío. Que sí, que debería estudiármelas. En plan, como nos hemos dado en sexto, ahora me las voy a estudiar. Porque eso sirve para dar malas noticias a cualquier persona. Sí, pero me lo contaron en el que nada, ¿eh? O sea, no es que... Normal, claro, que es que en Onco además es una especialidad, no supongo que esa situación se da mucho más frecuentemente. Sí, es que se dan en todos los servicios. En pediatría se da, en Onco se da, en cardio se da, en todo, en neumo, en todo. Puedes encontrarte algo de eso en todo. En derma, en plástica, en dos lados, de que te encuentres algo que no tal. Luego se deriva a otro servicio, pero estar lidiando con eso todos los días, tú puedes tomártelo como, qué bien que estoy aportándole, que estoy ayudando, que lo lleve mejor y tal. O como que te lo llevas a casa y dices, uah, es que no puedo. O sea, no puedo, ¿por qué esa persona está ahí? ¿Por qué tal? Son distintos tipos de personas y en función de tal te lo puedes tomar de una forma o de otra. Y yo me lo llevo a casa. Nada, nada, nos vamos para la música. De enamorada bandida, ya nadie me domina. Señora de la puerta, nos vamos para la música, ¿eh? No hay mirlo, siento. Para la música, para la música. Vale, vamos a hacer otro pequeño parón para ver, haga una preguntilla, a ver qué dice aquí la gente. Claudia González dice, te amo, Reina. Yo también. Laura Arroyo te manda corazones negros, brujilla. Belén, vamos gente que ya están juntas. A ver, haz un corazón. ¿Por qué? Es que ahora hay como un, como una cosa que es la gente, cuando pasa de X edad, en vez de hacer el corazón así, ahora se hacen así. Se hace así. O sea, esto es el logo pureta. Es como de, sí. Dios, me acabas de hundir. No sé qué es lo, pureta, ¿qué es eso? O sea, pureta es viejo. Es verdad, es que hablo en medievo, su merced. No, pero es... Perdóname. O sea, esto es de viejo. No, de viejo no, pero que es como de, de gente como un poco más mayor. Sí, de viejo, no pasa nada. No, de viejo no. ¿Cómo lo hacéis ahora? Así. ¿Qué dices tú? Esto es como más de la época de TikTok, tal. ¿Cómo es? Andrés, ¿qué haces? Pureta. Así. ¿Qué dices? No lo sabes. Pero esto, esto no es un corazón, esto es otra cosa. No, así. Así, o sea, pon, así, mira, saca el dedo. Esto. Ahora, así. Eso, y así. A ver, soy verdadero. Así, así, ahí está, así. Ahí. Así, y ahora lo ves, ahí. Eso es. ¡Ah, y lo tenemos! Esto es un... Lo tenemos, lo tenemos. Esto es un corazón. Esto es un corazón, claro. Estoy viejísimo. A ver, saca tú una foto. Bueno, bien. Sí, ¿no? Bien, si hay gente que hacía así. Se saca un foto. Ah, vale, vale. O gente que hacía así. No, yo. O gente que hacía así. Yo por mi edad debería ponerme una mantilla negra encima y decir, vale, tres horas sin moveros. Vale, ya me has deprimido, muy bien, pues. Pero, hombre, qué tontería. Y hasta aquí la entrevista, un placer tenerte, Lucía. Qué tontería. Pues mira, ya que nos hemos hecho aquí un tren, o lo que sea esto, ¿está bien dicho tren? Eso es un... Sí, no es un tren, sí. Me lo dijeron el otro día y dije, a ver qué, ¿cómo haría él? Pues hablemos de la creación de contenido. Lucía de la puerta, más de tres millones de seguidores en Tistos, más de 800.000 en Insta. Hace unas semanas ganaste el premio ídolo Revelación, que es, creo que a lo máximo lo que se puede aspirar cuando empiezas en redes. Buah, madre mía. Y prácticamente a dónde vas, te piden fotos y te paran y te reconocen. ¿Qué es lo más difícil de ser una estrella de las redes? Lo más difícil, la presión, yo creo, de que haya gente como que no gustes, ¿sabes? Y si te tiran cosas que es como, ¿por qué me estás diciendo esto si no sabes lo que ha pasado? Pero mucho genio no recibes, ¿no? Yo creo que no, lo que recibo es de gente que no sabe, no sabe. Pero tampoco quiero, en plan, yo duermo tranquila con lo que hago, en plan, de cómo soy, de cómo hago las cosas, de cómo me comporto. Y entonces, digo, si alguien, eso es lo que estoy, en plan, o sea, digo, si alguien me está diciendo cosas, si no sabe, ¿sabes? Entonces es como, ok. ¿Y te obsesiona que la rueda no pare nunca de girar? Es decir, vivimos ahora mismo en una era de creación de contenido masiva, en la que parece que si un día no subes un vídeo ya estás fuera. ¿Te obsesiona al estar un día y decir, mierda, 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 no tengo vídeo para hoy, ¿qué hago, qué grabo, qué digo? Pues eso es algo que me lo estoy intentando tomar con calma, porque sí que es verdad que como ahora estoy haciendo muchas cosas, cuando me pasa eso, por ejemplo, ayer subí un vídeo solo, cuando me pasa eso... ¿Para ti subir un solo vídeo un día es fracaso? Depende de la productiva que haya sido, si he estado todo el día sin hacer nada, entonces digo, madre mía, eso es fracaso. Pero si he estado todo el día haciendo cosas, me tomo el intentar amar y decir, amarme y decir, Lu, has estado todo el día liada haciendo cosas, no pasa nada, mañana subirás algún vídeo mejor, o estate tranquila que cuando termines esta etapa de estar a pum, 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 te enfocas otra vez al 100% y ya está. Eso es lo que intento pensar, a veces me vale y otras veces pues no me vale. Pero más que nada también es como, porque no quiero decepcionar a la gente, como no sabe tampoco al 100% qué es lo que hago todo el rato, en plan que la gente diga, se está olvidando de nosotros o no está haciendo tal. Es como, no, tío, es que no, de verdad, esperad a lo que va a llegar, esperad a lo que va a llegar, que vienen cosas, que vienen cosas, ¿sabes? El 25 de abril, por ejemplo. El 25 de abril, por ejemplo. Que se viene un nuevo tema. Vale, ¿y qué es lo que más asco te da del mundo de las redes? La, no sé, la falsedad... Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo puedo pensar que hay gente que es así, pero como yo no soy así, no pienso que la gente es así. Entonces, no, en ese sentido soy... sí. Vale, guay. Bueno, tía, vamos a pasar ya los jueguitos, vamos a... Venga, vamos a darle los jueguitos, vamos a darle, vamos a darle. El juego de las cuatro vidas, que suena muy épico el título, pero es una mierda de juego. Sí, lo me das. Como venimos diciendo, tienes cuatro vidas. Doctora, actriz, cantante y creadora de contenido, ¿vale? Así que aquí van... Me dejaron a Montana, me llamaban en el cole. Y cortos se quedaban. Así que van cuatro preguntas en relación a tus cuatro vidas. La primera. Venga, va. ¿Cuál de tus cuatro vidas te da más pasta? ¿Ahora mismo? Las redes, claro. Vale. Para que al final, ¿qué has puesto? Doctora, actriz, ¿qué me tienes? Vale, doctora, estoy en clase. No sé. Actriz, todavía no estoy haciendo en plan nada. ¿Y potencialmente? O sea, rollo de aquí a diez años... ¿Qué crees que es lo que más me va a dar? Sí. Hombre, yo espero que la música. Vale. Pero yo estoy invirtiendo mucho ahora. Venga. Es verdad que te has dejado mucha pasta tuya de tu bolsillo en producir, ¿no? En meterte en... Claro, es que me cuesta mucho dinero. ¿Puedes dar una horquilla de cuánto cuesta para la gente que no tenga ni idea? Una horquilla, jefe. Una horquillita. Sí. Depende de la producción de quién venga la... Su caso. Depende de lo que... Si eso es uno... Depende, claro. Bueno, la suerte que ella también tiene unos amigos... Exacto. O sea, la música es cara. Me tiro yo... Has invertido más de diez mil euros, ¿no? Sí. Vale, ya está. Creo que es una cifra suficientemente suculenta como para que la gente se haga una idea de lo caro que es. Sí, entre lo que gastas en producción, videoclip, desplazamiento, tal... Sí, sí, sí. Vale. Pues, chicos, ahí está. Si queréis un sueño, soltad la pasta. Claro, luego está el tema de discográficas y todo eso, pero yo por ahora prefiero... ¿Cuál de tus cuatro vidas te hace llorar más? Yo creo que la de mi vida. Sí, ¿no? Es que me da mucha pena a veces ahí... Por poco tiempo. Ya. Esto se acaba ya. Pero también es como un lloro reconfortante, pero no, ¿sabes? También he llorado mucho estudiando, porque no podía más. Sí, porque de actriz, si lloras es en mano. No es en mano, es en plan como disfrutando. De la música, por ahora tengo suerte y por ahora todo ok. Y de Influx, pues, si he llorado yo por otras cosas. Vale. Si tuvieras que descartar una de estas vidas, ¿cuál sería? ¿Descartar? Medicina. Un saludo para la madre de Lucía, que está contentísima ahora. Está reventando likes en el directo. Mami, te quiero. Y por último, ¿quién es tu referente en cada una de estas disciplinas? ¡Guau! Una pregunta. Gracias. Es la primera buena que hago. No sabía responder de ninguna. A ver, de médico... Es que no tengo ni idea. El Gregorio Marañón, por decir uno, ¿no? Que hay una parada de metro y todo. Eso es un hospital. Pues es un tío, un médico que flipas. Bueno, puede ser. Eso es una parada de metro, ¿no, Lucía? Es que no estoy muy puesta. Pues pasemos a la siguiente sección. No nos vamos a meter en jaleos, ¿no? Vale. Venga. Olor y dolor. Esta sí que me flipa. Vale. Los que seáis fans de Lucía lo deberíais saber. Es muy fan de los olores. Le encanta oler la comida con... Oh, lo saben, lo saben. Me encantan los olores. Así que vamos a echar un jueguito, Lucía. Yo te voy a dar cuatro aromas. Te voy a poner aquí cuatro olores. Vale. Con los ojos cerrados y tienes que identificarlos. ¿Cómo me tapo los ojos? ¿Cómo...? Oh, azules. Ojos azules, ojo. ¿Tápate los ojos? ¿Esto qué es? ¿De Barbie? Sí, tía. Me has tenido de Barbie. Es la que encontré. Te la puedes llevar luego, si quieres. Uy, sí. Me voy a poner esto todos los días, ya verás. Te pega, ¿eh? Sí, me pega un montón. Dormir con esto. Madre mía, tú. Está guapa, tú. ¿Me queda bien esto? ¿Estás guapa? Vale. Venga, me lo voy a poner ya porque sé que hay cosas por ahí, pero no quiero saber qué es. Yo te guío. Porque me gusta jugar. Venga, vamos a jugar. Yo te guío. El juego es fácil, ¿vale, gente? Si acierta el olor, le hago una pregunta fácil. Si no acierta el olor, le pongo una pregunta putada. ¡Qué guay, qué guay! ¿Estamos ready, Lu? Venga, estamos ready, estamos ready. Primer olor. Vale. Voy a enseñarlo aquí. ¿Dónde está? Tranquila, tranquila. Hay el nivel de producción. Ay, gracias. Oh. Vale. Ah, que lo estás abriendo. Sí, es que... Buah, está duro. Ya, 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 ya. Ya lo tengo. Oh, huele que flipas. Vale. Aquí está el primero, ¿vale, gente? Toma, por lo menos son olores buenos o hay en todo. No te voy a poner el culo de un mono, tranquila. Buah. Vale, tranquila, ¿eh? Lo tienes aquí. ¿Es un bote? Es guadavillana. ¿Esto es guadavillana? ¿Qué es una cacahuate o algo de eso? Tú elige una respuesta porque tiene que ser el fruto seco... No, es crema de cacahuate. Es crema de cacahuate, fijo. ¿Segura? Sí. ¿A la una, a la dos? Sí. Levanta. ¿Es que me cacahuate? Sí, ¿no? ¡Ok! Buena nariz. Vale, pues... Sí, a ver, un poquito. Mete el dedo, si quieres, está buenísima. Es que mete el dedo, coño, eso es tuyo. Pues, pregunta fácil, pregunta amable. ¿Cuál es tu cantante favorito? Justin Bieber, yo creo. ¿Cuál es tu canción favorita de Justin? Tío, es que Justin tiene todo temazos. Todo temazos. Vale, dime tu canción favorita del último disco o la de tres. A ver si coincidimos. El último disco de Justin. Justin, no he escuchado. ¿No escucho a Justin? No. Vale, pues hasta aquí la entrevista. No, no me ha dado. Venga. No me ha dado. Es que me pongo los míos últimamente. Discazo. Es que busco mejorar, entonces... Ah, antifaz abajo. Antifaz abajo. Venga. Qué bueno, ¿eh? Crema de cacahuate. Uh. Muy bien, muy bien, tía. Venga, venga, vamos a darle, vamos a darle. Este creo que es mi olor favorito en el mundo. Vale. O sea, me untaría esto. No es tan potente, así que... ¿Tu olor favorito? Sí, este es un poquito. Es muy simpático, me está trayendo... Es bueno. Ay, ay, yo sé lo que es, yo sé lo que es. Como lo sepas te arranco la... Es muy difícil, en verdad. Es muy concreto. Está bien, ¿eh? No te juro por mi vida que no. Ay, 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 yo sé lo que es, yo sé lo que es. Espérate. Soy como galletas, espérate. Uy. ¡Lotus! ¡No me lo creo, tío! ¿El lotus? ¡Sí, tío! ¡Ah! ¡Me encanta, me encanta! ¿Cómo lo puedes saber? Te lo juro porque me encanta el lotus. ¿A qué es? Huele a McFurray de lotus. Te lo juro por mi vida que no miraba nada, ¿eh? Esto es el sudor de Dios... Me encanta. ...en un frasco. No hay nada más. ¡Toma! ¿Cómo has sabido? Esta digo, ni de coña me la pierda. Dilo, dilo. ¡Qué jefa! Que me encantan los olores, te lo juro. ¡Qué jefa! Pues sí, se lo acabó. Vale, pregunta amable. ¿Creador de contenido favorito? ¿Creador de contenido favorito? ¿Me haces la difícil? ¡Ay, sí, venga! El sitio más raro donde has hecho el suculento. ¡Joder, no! Tengo la otra, por favor. Creador de contenido más que... A ver, es que más contenido más que... Como me sale mi contenido... Voy preparando el siguiente olor, ¿vale? Vale. No mires. Creador de contenido. Estoy haciendo un research así por todos mis amigos. Tranquil. Yo hago unos videos divertidísimos, ¿eh? Si te sirve. Me gusta mucho la gente que tiene creatividad, rollo, porque es algo que admiro, porque yo no tengo tanta. Pues Diego Nister, que es de mis mejores amigos, lo amo... Uy, vaya de ostras, no, perdón. Me parece un crack creando el contenido. Vale. Sí. Luego, por ejemplo, la gente que hace comedia, en plan, en rollo, Oscar, Pabst, Ceci, Jordi, o sea, Jorge y tal, como son, yo realmente, gente que hace contenido de comedia, me parece como muy de valorar, en plan, como... Es que no te puedo tomar, en serio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te digo esto. Con el antipa, no puedo, lo siento. Vale, vamos con el siguiente olor, ¿vale? Sí, claro. Sí, bueno, venga, vamos a por el siguiente, sí. Lista, este creo que es facilito. Sudachen estoy, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, Lola es muy buena también, Lola, Lolita. Aquí. Ay, no, no la toques. Esto huele que flipas tú, esto es una mandarina naranja o algo de eso. Claro, ahí está la gracia, que tienes que elegir, ¿es mandarina o es naranja? Yo creo que es mandarina. ¿Segura? A ver, el antipa, citátelo. ¡Qué mal me estás cayendo! Es que las mandarinas huelen distinto que las naranjas, ¿eh? Ni mal, ni idea, ¿sí? Sí, sí, sí. Que te judo, que es que yo huelo todo, huelo todo. No se huele la comida nunca antes de comer, no hay nada de eso, no se huele la comida, pero yo la huelo, entonces... Pero no la huelo siempre, en plan, si estoy con gente y así, no. Las preguntas malas eran buenísimas, me estás jodiendo la sección. Pues las que, es que la que me has hecho, no, la que... Digo, menos mal que no me estás haciendo más preguntas de las malas y que he podido decir que no hacerlas, porque... Último aroma, ¿vale? Vale. Que este lo he escogido especialmente pensando en ti. Vale. Está siendo muy majo, ¿eh? Tú sí que eres maja, mi amor. Madre mía. Vale. Ay, por favor, que no me pongas... No, son aceitunas, tranquila. ¡Ay, gracias! Me estaba con aceitunas. Lo pensé. Me estaba con aceitunas, digo, no, por favor, asodio. Aquí tienes... A ver... Ay, cómo no voy a... Cómo voy a fallar con esto. Coffee. Quítate la venda de los ojos. Sí, ¿no? Claro que sí. Es café cream. Uy, qué bueno. Tiene una pinta que flipas. Sí. Pero este huele a lotus, ¿no? Ojo, no sé, pero tiene pinta deliciosa. Huele, huele un poco, huele a lotus. Ah, sí que huele. Tiene un toque como dulce. Sí, ¿no? Como de... Oh, qué rico. De turrón. Hablando de lotus, tío, antes me abrí este paquete. Lo tienes ahí en el catering. Uy. Píllate una porque están mortales. Ah, pues sí, sí, sí. Están... No, pilla, pilla. Las que quieras. Que no se caiga. ¿No? No me pagan por enseñar esto, pero... Pero deberían. Podrías mandarnos un paquete, porque esto está... Buah. Solo un vídeo, ¿eh? Esto empieza así. No paras, no paras, no paras, no paras, no paras. Una locura. Pues te hago pregunta fácil. Vale. Una quinta vida que te gustaría vivir. ¿Una quinta? Algo que no te da nada que ver ni con la música, ni con las redes. Buah, qué buena pregunta, tú. Ni con la medicina, ni con la interpretación. Guau. Guau, es algo que no he pensado nunca, ¿eh? La quiero responder, espera, déjame pensar. Tranquila, tranquila, mientras comemos. Brutales estas galletas. ¡Oh! Tenista, debe con razón. Va a haber sido buena jugadora de tenis. A ver, está en el top. Pero me visioné. Y tuvo unos acontecimientos que... Te voy a hacer ahora un partido de tenis. Pero, ¿venéfico algo de eso? Con Lucía Iva. ¡Qué guapo! Otra clara de contenido. Vamos a jugar un partido, porque supuestamente jugamos hace un montón de tiempo, entre nosotras, y no nos acordamos de quién ganó. De hecho, le pregunto a mi padre que me pasase. Porque mi padre guardaba todos los cuadros y todo, ¿eh? Mi padre era un crack. Era un crack, sí, sí. ¿Pero qué es rollo evento o por placer vosotras dos? No, no, rollo en plan que lo van a montar para nosotras, en plan para que juguemos en directo y tal. ¡Qué guapo tú! ¡Cómo mola! Yo lo guapísimo. Yo hace que no juego, la última vez que jugué, me doy a todo. O sea, me levanté así, se la cago. Pero bueno, todo sea por un partido, y montar un espectáculo ahí. Todo por el show. Todo el mundo dio a guau. Di que sí. Vale, estamos llegando al final, tía. Vamos con las dos últimas secciones. Venga. Y nos vamos. Dilemas morales. Cuatro tesituras. Elige una opción de cada una. Vale. Ready. ¿Qué preferirías? ¿No poder salir nunca de Euskadi o no poder volver nunca a Euskadi, tu tierra? No poder volver, pero porque haría que la gente que estuviese ahí... O sea, querría que la gente que estuviese ahí vendría un poquito conmigo. O sea, no es en plan, quiero que vengáis conmigo porque no pondrás. No, pero en plan de, venís a verme. Vale. Conseguir, a lo largo de tu vida, ¿vale? El Nobel de Medicina, un 40 Music Award a Mejor Artista del Año, un Oscar a Mejor Actriz y un Premio Ídolo al Ídolo del Año, pero solo puedes alimentarte el resto de tu vida a base de aceitunas. Eso o renunciar a todos tus sueños. No, yo me puedo alimentar a base de aceitunas. Les escogería un cariño, las vería de otra forma. Y no tendría tanto hambre, pero aún así, por lo otro, vamos. Te las meterías por el pec. Por el pec. ¿Has visto que también se ha hablado joven? Por el pec, dilo, tata. Por el pec. Vale. Bueno, dilo, tete. Esta es un poco difícil, ¿vale? Vale. A ver. ¿Ser doctora y salvar a lo largo de tu carrera 10.000 vidas? Vale. ¿O ser cantante y llegar a emocionar a 100 millones de personas con tu música? ¿Esas 10.000 vidas solo podría salvarlas yo? Porque es en plan, en África o en algún sitio donde se lo pego yo, que quiero hacer un voluntariado. Dejas de salvarlas tú, o sea, yo qué sé, si las salva... Si las suele salvar otra persona... Bueno, mueren en condiciones terroríficas. Pues que lo de... Ya que si no es un dilema. A ver, si van a mor... Claro, si van a morir, no. Si van a morir, si van a morir... Yo creo que... Van a morir muchísimo. Pues salvaría las vidas. Oh, es que hay que amarla. No, pero... Salvaría las vidas. Pero... Porque una emoción y una vida... Ya. ¿Qué quiero decir? Podrían vivir muchas emociones. Pero son 100 millones de emociones, ¿eh? Versus 10.000 vidas, 10.000 vidas. Bueno, la gente muere, yo qué sé. No pasa nada, está bien respondido, tía. Último dilema. Es difícil, es difícil. Ganar un millón de euros ahora mismo y que todas tus redes sociales se queden a cero de seguidores, o sea, empezar de cero, o no ganarlo. No ganarlo. Yo soy súper feliz con lo que hago, con cómo me llevo con la gente, con... ¿Rechazarías el millón del maletín? Vamos, y tres también millones. ¿Y tres millones lo rechazas? 100%. Oh shit, queredla, ¿eh? Gente del chat. Que no, de verdad te lo digo, o sea, que a mí lo que... O sea, que yo me levanto feliz. Yo no me voy a levantar... O sea, yo me puedo levantar con mucho dinero y no feliz, o me puedo levantar sin dinero y feliz de lo que hago. Yo, feliz de lo que hago. Wow, esta respuesta no me la esperaba, qué guapo, tío. Vale. Y ya vamos al final, que es el aro por el que todos los artistas pasan por aquí, que es el juego del ego. ¿Qué significa? Pues bueno, como ya eres artista, oficialmente es uno de los 40, eres artista de los 40. Vamos a ver si solo estás pendiente de tu carrera o si estás al tanto de las carreras de tus compañeros de industria. ¿Ready? Venga, a ver, vamos a probar. ¿Cómo se llama el último disco de Ana Mena? ¡Ese manager con el móvil quieto! Empieza por... ¿Por? ¿B? Por B. Y acaba por A. Barcelona. Eso es. ¿Sí? Claro que sí. ¿Es Barcelona? Me lo he inventado. Se llama Bellodrama. Es mentira, ¿no? ¡Bellodrama! ¡Ay, lo he visto! Lo he visto. ¿Sabes por qué lo vi? Porque... Porque pensaba que ponía bollodrama en vez de bellodrama. Y dije, bueno, sería muy guay que yo llamase a una bollodrama. Ojo, ¿eh? Vale. ¿En qué grupo cantaba antes Dani Fernández? No, 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 no. Lo he dicho Barcelona por la canción que sacó más. ¿En qué grupo cantaba antes Dani Fernández? ¿En qué año ganó Aitana Operación Triunfo? Bueno, estoy subiendo como un pollo ahora mismo, ¿eh? 2020... Casi... 20. ¡Bien! ¿Sí? Aitana no ganó Operación Triunfo. Ah, no ganó... Además ya. Tío, que es... Lo siento, chicos. O sea, es que no miréis esto. O sea, voy a cortar. O sea, cortar, cortar. Solo quedan dos nombres a la última gira. Es que es la única pregunta trampa de los exámenes, tío. Que respondes a lo loco. Es que las trampitas están muy bien. Estoy un poco espesa hoy, gente. Pero no te traigo aceitunas, por lo menos agradeceme eso. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Nómbrame la última gira de Lola Índigo? Es que yo no voy a responder porque es que voy a quedar todavía peor. O sea, peor. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Aquí no nos pasa nada. Has dicho que quieres colaborar con ella, ¿eh? Espera, ¿quién ganó el 40 Music Award a Mejor Artista del Año? Pues que darle la pregunta 30 veces... No, ¿has dicho? ¿Nombra? ¿Nombra la última gira de Lola Índigo? ¿Nombra? Vale. ¿Lola Índigo hizo una última gira, ¿no? Sí. Vale. No, es broma. Lo decía... Sí, sí. ¿Nombra la última gira de Lola Índigo? ¿Es el juego del ego? Si supone que tengo mucho ego si no le he mirado a los demás. Caballo ganador no mira los lados. ¡Oh! ¡Para-ra-ra-ra! ¡Pa-pa-pa! Vale. No, es broma, es broma. Es un broma. Tiene nombre de animal mitológico. Pero... No sé, es que va a quedar fatal porque no tengo ni idea. Dime un animal mitológico. Centauro Tour, Fénix Tour, Sirena Tour... Ah... Eh... Fénix Tour, qué buena. Está guapo, Fénix Tour. Sí, pero no sé, no tengo ni idea. Elige una. Fénix. Del Dragón Tour. Y por... ¡Ay, verdad, Dragón! Tío, de verdad, lo siento. No estoy dando una, chicos, de verdad. Y por último, venga... Mira, soy tonta. Podría haber... O sea, podría haber hecho trampa. ¡Ah, que están en el chat todo el mundo! ¡Qué perros! Tío, ya, es que soy idiota. No, lo siento. O sea, lo siento. Están en el chat chivando. Bueno, ya tenéis aquí para jugar. O sea, lo siento, o sea... ¡Qué horror! Te he quedado la última, no mires el chat. ¿Quién ganó el 40 Music Awards a Mejor Artista del Año en la última edición de los 40 Music Awards? Antifaz, ¿dónde está la Antifaz? Antifaz. Espera, que me cuesta ponérmelo. Sí, sí. A ver, a ver. A ver. ¡Ana Mena! ¡Qué perros! ¡Ana Mena! Eso, así, Ana Mena. Venga, te la doy por buena. No, lo siento, chicos, de verdad. Es que estoy porque estoy a mil cosas. Así que quiero decir, si estuvieses solo a una cosa, estaría más enfocada en plan de saber qué es lo que hay para ver cómo lo hace la gente. Pero es como que miro lo que hace la gente cuando yo necesito algo en plan para ver cómo lo hacen ellos, cómo lo haría yo. Si te sirve de consuelo, Lucía, de mi vida, llevo haciendo este juego cinco años. Han pasado por este juego Aitana, Lola Indigo, Chanel, Ana Mena, Nil Moliner, Dani Fernández, Pablo López. Nunca nadie ha conseguido aprobar en la historia del juego. Bueno, a probar. Yo sé que un cero a mes, pero un cero, un cero. Bueno, también te digo, la próxima vez que venga va a ser difícil no superarlo. Entonces, bueno, hay que tener una actitud positiva. A la siguiente lo voy a superar 100%. Eso de la próxima me halaga. Es que va a haber una segunda cita. 100%. Vámonos. Segunda cita en 40 grados. Segunda cita, segunda cita. Pues, tía, yo creo que ya con esto, por último, ¿ves esa estantería de ahí? Cada invitado que viene deja su huella, que eso se queda ahí para la eternidad. Su funko apadrinado. Yo te he cogido. Tiene que ser full black. Este de aquí, no full black, pero tiene un poquito de black. Ah, muy bien. Porque eres una super heroína, creo que es la mejor forma de definirte. Con todo lo que haces, tía, y cómo lo haces. De mar, sí, sí, es full black. Ponle una firma en la cabeza. ¿Aquí? No, no, abre, abre, sin miedo. Ah, que la firmen. Claro, esto ya queda, es como tu funko apadrinado. ¡Hala! Qué guay, ¿y no tiene nombre? No, la firmas tú. Oye, vamos a pensar un nombre, ¿no? A ver, pone nombres por ahí. El primero que me guste, le damos. Fénix Tour. Fénix Tour, es que me encanta el Fénix. Es que me dice mucho Fénix, le llamamos Fénix, le llamamos Fénix. La Fénix, la Fénix, la Fénix, la Fénix, la Fénix. A ver, aquí lo firmo. Donde quieras, aspiro a subastarlo algún día y forrarme que te cagas. Anda. Oh, cómo está la Lotus, tío. La Fénix, guay, está bueno de locos, ¿eh? Voy a poner mi nombre, ¿vale? Porque si no, mi firma no se va a saber que es mío. Qué maja la gente diciéndote las respuestas, os odio tanto. Ya, tío, soy idiota, tenía que haberlo mirado, es que he quedado tan mal. Pero bueno, quiero decir, o sea, no tenía ni idea, las cosas como son. No tenía ni idea, pero bueno. A ver, así. Y... Corozo. Vale, ya tenemos la super heroína Fénix de Lucía de la puerta firmadita. Que se va para la estantería. ¿Haces los honores y la colocas? Por supuesto, jefe. ¿Dónde la colocamos? A donde tú quieras, tío. ¿Dónde la colocamos? ¿Dónde la colocamos? No sé cómo va esto. Es que todo el hueco ahí abajo, pero ahí abajo. Es como que parece que van a pegar una patada. O superpola, no sé cómo va esto así. Hola, pobre Fénix. Opa. En vuestro honor, mi gente. Ahí está. Vaya cuadros hoy poniendo esto. La Fénix de Lucía de la puerta para siempre en las estanterías de los 40. Ya tenemos, ya tenemos. Ahí está. A ver, ¿dónde la colocamos? Pues aquí, ¿no? Ponte todo. Ahí está. Así. ¿Y por qué no se pone aquí arriba? Si la gente se pone de repente quién es. Porque yo no sé quién es esto, no sé. Claro, es lo suyo. ¿La sirena de quién era? De Mar Lucas, creo. Ah, mirad, lo que va. Ahí está. ¿Y eso de quién era el jengibre ese? No me acuerdo, luego lo miramos. Oye, está guapísimo el Fénix este, ¿eh? Está guapo el Fénix. Está guapísimo el Fénix. Lucía de la puerta de mi vida. Vamos, siéntate que vas a dar tu mensaje de despedida al mundo. Mira, cámara, di lo que te salga y nos vamos. ¡Uf! ¡Qué presión! Gente, millones, 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 millonísimas de gracias de corazón, porque si estoy aquí, obviamente, o sea, es por vosotros, de verdad, de verdad, o sea, una y mil veces, os lo agradezco, voy a esforzarme un montón para daros lo mejor porque os lo merecéis, porque, vamos, o sea, hemos visto que hemos hecho en ocho países, top 240, lo de los ídolos ha sido gracias a vosotros, de corazón, o sea, espero no decepcionaros nunca, seguir intentando aportaros lo que pensáis que os puedo aportar y aportaros siempre, así que gracias de corazón, o sea, os llevo aquí y la familia siempre está, así que voy a estar para vosotros y os quiero un montón, nos vemos pronto, de enamorada, bandida, lo siento, tenía que decir, pero ya nadie me domina, nada, que os amo de corazón, que gracias de corazón. Y gracias por invitarme, de verdad, ha sido un placer, espero volver pronto. Lucía va a tener siempre la puerta, tanto del estudio como de su apellido, como de mi corazón abierta, porque es imposible no quererla, de verdad, tía, hacía tiempo que una persona no me caía tan bien en tan poco tiempo. Sí. Gracias de corazón. Uy, gracias, tío, qué mono. Y voy a ver muy de cerca todos los éxitos que te van a llegar en tus cuatro vidas. 25 de abril, iba a decir, lo sabía, ha dicho. 25 de abril, próximo tema de Lucía, está pendientes y este fin de semana se va a subir a un escenario, no se puede leer más, pero está atento a sus redes. Gracias por estar ahí, chicos, sois increíbles. Próximo martes, pues otro personaje increíble. Os queremos, ¿vale? Chaito. Y antes de decir cualquier barbaridad, que también estamos ahí arriba en TikTok, gracias por estar ahí, os queremos. Os amo, TikTok, gente, de corazón, gracias, gracias, gracias. Gracias, tío, 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 tío.